La quebrada La quebrada La quebrada Aquella nube de ovejitas montañas Cuentan que ya nunca más Se le verá por el lugar Ha caído al pedregar De donde ya No volverá Porque una estrella la llevó Donde se va a cruzar Se fue sin volver y jamás Y ha dejado solo un rezo Tiempo que robó su voz Ella no se escucha más Solita se ve pasar Aquella nube de ovejitas montañas Cuentan que ya nunca más Se le verá por el lugar Ha caído al pedregar De donde ya No volverá Porque una estrella la llevó Donde se va a cruzar Se fue sin volver y jamás Y ha dejado solo un rezo Su tirara la rarara 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 Altyazı M.Y. La Martinsa Subtitla Su tirara Su tirara Su tirara O El Subtitla Abra Influ 9 Chip